Bueno, estamos con otra María Eugenia, pero esta vez María Eugenia Vidal es la candidata a Vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, acompañando a Mauricio Macri, es la Ministra de, está bien dicho, Desarrollo Social de la Ciudad, y la habrá escuchado a Pino Solanas, ¿no? Lo estoy escuchando. El tema de la policía, el tema de la seguridad, es un tema de campaña. Seguro. Más que un tema de campaña, es prioridad de gobierno, porque hoy es el tema que más nos preocupa a todos y a todos los vecinos de la ciudad. Ahora, yo lo he escuchado a Pino, y la verdad que uno lo escucha y le cree, ¿no? Porque realmente tiene vocación, tiene compromiso, pero para gobernar se necesita todavía más que eso. La metropolitana, por ejemplo, hoy tiene competencia en determinados delitos, no en el delito de trata, no en el delito de narcotráfico. Esa es una competencia que tienen los jueces federales que deciden con qué fuerza policial investigar esos delitos. Por supuesto que nosotros tenemos compromiso con ellos desde el momento en que el gobierno de la ciudad, y particularmente el Ministerio de Mi Cargo, fue el que abrió el primer refugio para mujeres víctimas de trata, uno de los primeros del país, o del momento que estuvimos esta semana en el barrio Los Piletones, en el primer centro de tratamiento de adicciones en una villa. El compromiso se demuestra andando, pero por supuesto que la coordinación de la policía metropolitana y la federal lleva más que buenas intenciones. Es un tema complejo y que requiere que se trabaje mucho todos los días. Ahora María Eugenia, ¿fracasó la metropolitana? ¿Por qué es lo que dice Pino, lo que dice el gobierno? Es una paradoja, porque los candidatos dicen que fracasó, pero ninguno la quiere eliminar. Y yo creo que esto lo que refleja es que hay un apoyo de los vecinos. Cuando uno recorre los 10 barrios donde está hoy la metropolitana, y en pocas semanas más vamos a estar en Barracas, Pompeya, La Boca y Parque Patricio, y a fin de año en Soldat y Lugano, y todos los barrios donde vamos que no está la metropolitana nos dicen cuándo viene, evidentemente hay un nivel de satisfacción con la metropolitana que después no se refleja en el discurso de algunos políticos de la oposición. Hay hechos concretos, hay más de 600 personas detenidas por comisión de delitos desde que se creó la metropolitana. En los barrios donde está la metropolitana, los vecinos dicen que se sienten más seguros. Es una policía que ha demostrado convertirse en lo que nosotros queríamos que fueran. En esa policía donde uno tiene una gente en la esquina y confía que lo cuida, nos ha pasado cosas increíbles como que una vecina de Urquiza llame y diga no me cambien a la gente que yo tenía, que ya sé cómo se llama, que es el que está en la esquina, que sabe a qué hora llego, porque se ha ido de vacaciones. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos. Una policía cercana a la gente que la haga sentir más segura. Ahora, si tienen problemas de convivencia con la federal, ahora van a tener que convivir, por lo menos en la zona sur de la capital, si se da el proyecto este que quieren Hilda Garrey, Cristina Kirchner, con la gendarmería y la prefectura que van a estar en comisaría. A mí esos proyectos me suenan muy parecido como cuando se sacaron los hospitales, de los hospitales y de los centros de salud la policía federal de un día para el otro, diciendo que había que poner más policía en la calle. La inseguridad no se resuelve con medidas espasmódicas. La presencia de otras fuerzas necesita coordinación y tiene que tener un sentido. Hoy escuchaba en algunos medios también que se está pensando en una nueva purga. Las purgas tienen que ser parte de una serie de medidas más amplias, porque la verdad es que hace muy poco tiempo, recuerdo, la ministra Garret hizo una enorme purga cambiando a la mayoría de los comisarios de todas las comisarías. Los que nombró hace poco tiempo tampoco sirven ahora y hay que volver a cambiarlos. Me parece que lo que falta, más allá de su vocación o su voluntad de cambiar las cosas, es un plan de fondo. Tardamos 7 años, tardó el gobierno nacional en darse cuenta que la inseguridad era un problema, en crear un ministerio de seguridad, en ver qué había que hacer con la federal. Yo creo que lo que falta es una solución más integral. Nosotros cuando encaramos la inseguridad en la ciudad, no solamente creamos la metropolitana. Creamos la metropolitana, había 50 cámaras, pusimos 1.000, y vamos por 2.000 a fin de año, con un centro único que permite saber qué es lo que pasa en distintos barrios de la ciudad. Ahora, y el tema de este proyecto de, porque digamos, poner la gendarmería en diversa comisaría puede sonar, o sea, el que está desesperado y la mayoría de la población de que quiere seguridad dice, bueno, que venga. Pero, digamos, no es como intervenir militarmente en la ciudad de Buenos Aires. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Nosotros no vamos a estar de acuerdo con ninguna medida aislada y espasmódica. Queremos entender un plan de seguridad que tenga un sentido. Si esto no está enmarcado en un plan que tenga un sentido, para decir, bueno, esta gendarmería y la prefectura pueden venir por un tiempo en una determinada zona, hasta tanto la federal cubra de esta manera, pero con un sentido estratégico. No, digamos, como una medida para que aparezcan los diarios electorales, bueno, estamos poniendo más policías en la calle. No es solo poner más policías en la calle, es darles, por ejemplo, autos brindados como tiene la metropolitana para protegerlos más, es que tengan cámaras para poder ver todo lo que están haciendo y que no se violen los derechos humanos. Es más que eso, es eso que estamos haciendo en la ciudad y que queremos extender al resto de los barrios. Ahora, ¿cuán grave es la trata de personas y el narcotráfico en la ciudad de Buenos Aires? Porque es un problema que está en todo el país, lo tenemos también en el conurbano bonaerense, pero aquí en la capital. Sí, pero que tiene un pico, ¿no? Parecería que el tema del secuestro de chicas y la constitución... Es grave en todo el país y lo más grave que tiene la trata es la falta de custodia de las fronteras. Cuando nosotros hablamos del problema de la custodia de las fronteras, estamos hablando, entre otras cosas, de trata. Porque el problema que tiene la Argentina con la trata es que ya no es más solamente un país de destino, que era lo que nos sucedía unos años atrás, donde chicas o mujeres o chicos, chicos de países limítrofes eran traídos a la Argentina. Hoy somos un país que exporta víctimas de trata a Chile, a España, y capta a chicas fundamentalmente de las zonas más pobres del país. Y esto, obviamente, la capital es un punto de destino y es un punto de salida también. ¿La policía está comprometida? No lo sé, no lo descarto. La verdad es que no lo descarto. Pero lo que pasa acá es que este es un delito que tienen que investigar los jueces federales y las denuncias tienen que llegar a algún lado. No alcanza con hacer grandes operativos que salen un día en un noticiero. Esto hay que hacerlo todos los días del año y no tiene que ser uno o dos o tres operativos, sino todo el tiempo para empezar a combatir esto. Ahora, la prostitución... Que va a ir ahora en el narcotráfico, porque son dos mafias que van juntas y que funcionan como un negocio, que en general van ligadas. Ahora, la prostitución, en la prostitución callejera, ¿puede intervenir la metropolitana? Siempre que se viole el código de convivencia de la ciudad, que establece claramente cuáles son las zonas donde se puede ejercer la prostitución y cuáles son las zonas donde no. Hay zonas donde está permitido el ejercicio de la prostitución. Cuando hay explotación, evidente, y hay flagrancia, en todos los delitos donde hay flagrancia que la policía metropolitana observa, que se está cometiendo un delito, tiene que estar... Hay prostitución en muchos sectores. Sí, pero todavía en los barrios donde está más extendida la explotación y la prostitución no está la metropolitana. En Constitución, en Flores, todavía no son barrios a donde la metropolitana haya llegado. Pero, digamos, hay muchos que dicen que ustedes se ponen en víctima y no resuelven los problemas. Yo creo que nosotros hemos tomado una actitud que es la que corresponde y que es la que espero que tome el próximo jefe de gobierno, quien gane, que es una actitud de defender los derechos de los porteños. Entonces, digamos, quejarse es reclamar lo que les corresponde. Una cosa es que uno haga, y nosotros hemos hecho igual, ahora el kirchnerismo quiere instalar el que no podemos. Nosotros pudimos, pudimos a pesar de las tramas, pudimos, no nos dieron la federal, pudimos la metropolitana, no nos firmaron los créditos internacionales para hacer subtes, conseguimos bonos propios para poder avanzar igual, pudimos demostrar que igual se puede. Ahora, por supuesto que es mucho mejor si el gobierno nacional no nos ayuda, hace lo que le corresponde, le da a los porteños lo que les corresponde por derecho, y el jefe de gobierno está obligado a reclamar eso. Yo me pregunto, Filmus, como jefe de gobierno, ¿se va a animar a reclamar más coparticipación, a exigir el traspaso de la federal con los recursos? Hoy dice, no, hay que discutirlo con las provincias, porque los recursos son federales. Los recursos ya hoy los está poniendo el gobierno nacional, no son recursos adicionales que le pedimos a la provincia. Entonces, esa es la función del jefe de gobierno, entre otras, discutir y reclamar lo que corresponda. María Eugenia, ¿cuánto hace que es candidata? ¿40 días? Una semana, sí, un poquito, sí, un mes. Bien. Es la única mujer, digamos, de las fórmulas que están más arriba en las encuestas, que integra la fórmula. ¿Y qué tal es la...? ¿Cómo la lleva? Por ahora no he visto demasiadas diferencias por ser mujer, pero la verdad es que para mí es un desafío más que entusiasmante. Yo estoy muy contenta con mi rol de ministra de Desarrollo Social, estoy muy entusiasmada con lo que hago. Tal vez me gustaría que la campaña fuera una campaña más de propuesta y menos de agresión. La verdad que veo a los candidatos, sobre todo al kirchnerismo, en la última semana, de lo único que han discutido es del debate. Piden un debate para discutir propuestas, pero en la última semana no les he escuchado una sola propuesta. La verdad que me gustaría que el tono de la campaña fuera menos agresivo, que no se trate la Ciudad de Buenos Aires como un centro de refugiados, que no lo es, que tuviera otro tono. Pero bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo en nuestra línea de propuestas. Bueno, le agradecemos que haya venido aquí a dos voces. ¿Están ya trabajando para la segunda vuelta? ¿O uno lo escucha más, que lo escucha usted, no, ha ganado en primera vuelta? Vamos paso a paso. Los votos se cuentan el día de la elección. Ahí está como el filósofo a verlo. Sí. Paso a paso. Bueno, muchas gracias, María Eugenia. Gracias, María Eugenia. Gracias.